No, no pueden tratar, hay balsas que de verdad agreden a la mujer víbora, mala mujer, mujer interesada y parecen que estuvieran pasando listas, no me preocupes. No a la violencia, por favor, a la mujer. Estamos mañana celebrando el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Fuerte palmas, por favor. Y aparte, tenemos una ministra de la mujer que está trabajando fuertemente por todos nosotros. ¿Qué? ¿A ustedes qué? A todos nos amotó en su casa, ¿qué cosa? Desde que la ministra ha hablado, todos ustedes ya han salido de la casa por abusivos. ¿Aquí nos quedamos hasta mañana? Maestros, hasta aquí no nos quedamos. Hasta las seis de la mañana. Hasta las seis de la mañana me he nacido, hasta las seis de la mañana me he nacido. Hasta las seis de la mañana me he nacido, hasta las seis de la mañana. Hasta las seis de la mañana. Vaya preparando tan confiado, vaya. Vaya preparando tan confiado, vaya. Vaya preparando tan confiado, vaya. ¡Vaya! 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 ¡Vaya, vaya! Perdón, perdón, me confundí, soy criolla, con estos ritmos ahora, de verdad, me gustan, me gustan, me gustan estos ritmos, de verdad, ¿qué voy a hacer, hermana? ¿Sí o no papacito lindo? ¿Cómo? Papacito rico. ¿Cómo? ¿Está encajado? No, 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 no. Sigo equivocándome. Pero yo voy a decir aquí, si es así, déjalo ahí. A ver más fuerte, a ver. Una vez más, a ver. Si es así, es mi historia y te veo en el fin, estoy feliz. ¡No te quiero, no 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 te quiero. ¡Esta memoria! ¡Demiro, Nino! A mí, no me se me pone, le meto cuchillo. No, no a la violencia, no a la violencia, agarren los ardenazos nomás porque yo no sabro. Ah, hay varios pichones y muertones. Y les recomiendo la toalla. No deja marcar. Mentira, mentira. No a la violencia. Ya no nos van a llamar más, por favor. Mentira, ustedes saben que lo digo. y lo que hago es para que ustedes tengan felicidad, para que se sientan bien, para que se relajen pero para que piensen que somos entes maravillosos, mujeres preciosas en la sociedad hoy día nos hemos superado enormemente y nada a la supremacía del hombre nosotras las mujeres tenemos un lugar muy importante en la sociedad, en nuestros hogares y para el mundo gracias